En su pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Mañueco, recogemos el guante de lo que le trasladó hace unas semanas a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Consideramos que ahora es un momento perfecto para impulsar el corredor atlántico con la llegada de fondos europeos, pero entendemos que ese impulso tiene que hacerse de forma coordinada entre administraciones. Por supuesto que las competencias en este sentido son estatales, pero ustedes, como Gobierno regional, tienen que reclamar, perseguir y también colaborar en este proyecto. Pero sabiendo que, por su parte, hay voluntad política para que esto se lleve a cabo, la pregunta que luego le daré viene a colación, porque si atendemos al mapa de prioridades 2019-2025 del corredor atlántico, Ávila no figura. Se queda fuera de esta gran infraestructura ferroviaria que unirá toda la zona del Atlántico con el resto de Europa, con el impacto económico e industrial que va a tener en las regiones por las que sí pasará. Este proyecto supondrá dotar de competitividad a esas zonas y, lo que es más importante incluso, vertebrará sin desequilibrios todo el territorio nacional. Se debe contar con Ávila, y ustedes lo saben perfectamente, para que actúe como eje vertebrador de la vertiente sudeste del corredor y también como enclave logístico para descongestionar Madrid. Ahora mismo, Madrid es un cuello de botella que está impidiendo la correcta circulación de mercancías del sur al norte del país, algo que se solucionaría, sin duda, con el corredor. Y con esto ayudaría también a sacar a Ávila del aislamiento al que está sometida desde hace muchos años, presidente, porque el desarrollo de una red adecuada de infraestructuras es clave. Es cierto que el mayor déficit del Estado con Ávila siempre lo ha sido en materia de infraestructuras, pero esa responsabilidad no es solo estatal. La Junta puede y debe jugar un papel muy importante en esta mejora y ustedes deberían hacer mucho más. Pero, como le digo, el hándicap de Ávila sabemos cuál es. Precisamente sus pésimas comunicaciones, inexistencia de alta velocidad, trenes convencionales, extremadamente lentos y con pocas frecuencias horarias, peajes. Todo esto, presidente, lastra las oportunidades de crecimiento de una provincia con mucho potencial y repercute en la coordinación y conexión con otras redes de infraestructuras. Así tenemos el resultado en mi provincia, el aislamiento. Y en este marco del Corredor Atlántico hay otra infraestructura clave, la A40, algo también esencial para el desarrollo de la provincia. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero es que estamos hablando de una capital de provincia que no tiene comunicación directa con la autovía que nos trae a Valladolid. Me parece, de verdad, algo que claramente supone una gran desigualdad y un gran desequilibrio con otras provincias. Si queremos, como usted mismo ha dicho, que se mire a todo el territorio de la misma manera y que no haya diferencias, una buena forma de comenzar sería esta. Espero y deseo que usted tenga sensibilidad respecto a las provincias más desfavorecidas de esta comunidad. Y yo, sinceramente, se lo digo, confío en que usted, al contrario de su antecesor, sí cumpla con el Estatuto de Castilla y León, promoviendo la cohesión y el equilibrio de sus territorios. Pero para que esto suceda, ustedes, además de reivindicar, tienen que buscar fórmulas para implicarse de forma decidida y con apoyo económico suficiente en el desarrollo del corredor y de las infraestructuras que van ligadas a él, como la A40 y, en especial, abordar de nuevo la conexión de Ávila con la A6. Por eso, señor Mañueco, mi pregunta es la siguiente. ¿Tiene en su agenda abordar con la actual ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana de forma decidida y con apoyo económico de la Junta la agilización del corredor atlántico y la conexión de Ávila con la A6? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Señor Pascual, mi compromiso, el compromiso del Gobierno de Castilla y León con el corredor atlántico y con la conexión de Ávila con la A6 es, claro, rotundo, total. Tiene conexión Ávila con la ciudad de Valladolid y con la capital de España a través de peaje. Pero también es verdad que falta un tramo de autovía, como le falta a otras capitales de provincia de esta comunidad en su conexión con la ciudad de Valladolid. Y también hay otras ciudades de esta comunidad autónoma que tienen peajes cuando tenemos que ir a la capital de España. Por tanto, yo creo que lo ha dicho usted y lo he dicho en varias ocasiones, le he pedido de manera reiterada al anterior ministro de Fomento y también a la actual ministra una reunión para hablar de lo que es no solo del corredor atlántico, sino de las infraestructuras pendientes. Usted ha mencionado, lógicamente, la A40, la conexión de Ávila con la A6, la conexión directa por ferrocarril desde Ávila a Madrid, que es verdad que ha pasado el tiempo y cada vez se incrementa más la tardanza. Fue una de las cuestiones que tuve la oportunidad de hablar con la ministra y con la secretaria de Estado, que había sido presidenta de ADIF. Consideramos que es vital abrir un núcleo o un nudo que permita una conexión directa a Ávila-Madrid por ferrocarril, un ferrocarril moderno del siglo XXI y no el que tenemos en estos momentos. Pero el problema, desde luego, no es mi agenda. El problema es la agenda política del Gobierno de España y de Sánchez, que no tiene entre sus prioridades, especialmente las infraestructuras, las prioridades para Castilla y León. Los presupuestos del Estado, ya lo he dicho antes en la contestación al señor Tudanca, han sido una clara decepción en todas las provincias, en toda la comunidad autónoma. Y, por tanto, comparto su preocupación y también la necesidad de esa prioridad para la provincia de Ávila, como puede ser el tren directo Burgos-Madrid o como puede ser la Soria-Torralba en la Soria-Castejón. El otro día lo hablaba con el alcalde de Soria y podríamos hablar de la León Valladolid o de la Ponferrada Orense o podría estar aquí poniendo ejemplos de muchas y no quiero ser en esto exhaustivo sino ceñirme a pedirle al Gobierno de España que elabore un plan director sobre el corredor atlántico del noroeste que consideramos fundamental. Nosotros estamos trabajando con la comunidad autónoma de Asturias y con la comunidad autónoma de Galicia para hacer una estrategia logística coordinada que encaje perfectamente en la estrategia logística del corredor atlántico del noroeste y las pretensiones del gobierno de España. Le vamos a pedir también al gobierno de España que le ponga fechas y plazos y proyectos e ideas a los fondos europeos que están sin territorializar en estos momentos y consideramos fundamental. Y vamos a luchar precisamente para que esos fondos europeos no solo se asignen en Castilla y León, en todo el cuadrante del noroeste sino que se pongan esos plazos y esas fechas que consideramos fundamental. Todo esto es lo que quiero trasladarle al presidente del Gobierno, al presidente Sánchez. Espero que tenga un hueco en su agenda, no para recibirme a mí, sino para recibir al presidente de todos los castellanos y leoneses. Muchísimas gracias. Gracias.